Bienvenido a un nuevo vídeo de Red Dead Redation 2 y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar el hacha de cazador Vale, para encontrar el hacha de cazador nos tendremos que venir justamente a esta zona de aquí Fijaros lo que es el mapa al completo, pues nosotros nos dirigimos hacia el norte Nos dirigimos en concreto a esta parte de aquí, debajo de Window Rock Justamente aquí al lado de la vía, fijaros la zona donde yo estoy Y bueno, cuando lleguemos a esta zona vamos a encontrar como una pequeña casa, una pequeña cabaña abandonada por aquí Pues simplemente nos dirigimos aquí al lado derecho, justamente por aquí, al lado derecho de la cabaña Y vamos a encontrar el hacha en cada una piedra, fijaros, la voy a enseñar así bastante cerca para que se vea bastante clara Y bueno, ahora simplemente la cogemos y nada, una vez que ya la tengamos cogida ya simplemente el hacha de cazador es nuestra Y bueno, pues voy a dejar este vídeo por aquí, espero que os haya gustado Si es así, reventar el botón de suscribirse y de likes Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!